Yo le dije a él que estaba embarazada de él y él me decía que no era cierto, que no era suyo. La niña nació prematura y ya no pude más. ¿Y qué hiciste después de esos dos meses? Se la regalé a él. ¿Has visto a la niña? Ya no me la quiere dejar ver. ¿Cómo quiere que se la entregue si la botó como un bulto? Mi hija me enseñó que su mamá dice que le voy a tocar su parte como ella lo hacía. Ha sido la peor persona que me he podido topar en mi vida. Entramos a un camino desconocido, me pusieron la pistola en la cabeza y bueno, los dos abusaron de mí y todo fue por culpa de él. ¿Por qué tú insistes en ella? Yo lo que me interesa es su amor. Yo te veo y te quiero golpear, te quiero matar. Mira cómo vengo poniendo mis raíces Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas En el momento en que te haga falta Y que tengas un problema y no veas El final del túnel, la luz que te alumbra Y te ayuda a salir del dilema Ese es mi lema Baby, aquí siempre, aquí haciendo No me importa, mi hija me y tu sexo Si tú estás triste y acongojado En el hecho de tu acaso cerrado No me importa, mi hija me y tu sexo En el caso cerrado Problema arreglado ¡He dicho! El cineasta estadounidense Jim Henson dijo, Todos vivimos en un mundo de fantasía cuando somos niños. Y para algunos, ese mundo de fantasía continúa cuando crecemos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, es verdad, hay alguna gente que son tan fantasiosos. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, he cometido errores, pero la niña debe de estar conmigo. Esta mujer me la va a enfermar, está loca. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor Apolo. Fernanda, tú eres la demandante de este caso. Así es, doctor Apolo. Bueno, pues dime quién es Ricardo, por qué lo demandas y qué pides para resolver esta situación. Bueno, yo estoy aquí por dos cosas. La principal, quiero que me regrese la guardia de custodia indefinida que tiene de mi hija y que me regrese a mi hija. Ok, entonces, ¿esta persona quién es el papá de la niña? Es el papá de Frida, así es. Es el papá de la niña. Ok, ¿qué edad tiene la niña? Cinco años. Cinco años. ¿Ustedes estuvieron casados? No, nunca nos casamos, doctor Apolo. Permíteme que me le cuento. No solamente vivimos juntos, pero yo conocí a Ricardo hace aproximadamente siete años. Pues yo era menor de edad, era una niña. La verdad es que yo venía de un pueblo, era una familia muy pobre. Y había que trabajar. Así es, doctor Apolo. Lo más difícil para mí fue tomar la decisión de salirme de mi casa porque yo veía a mi mamá que era muy desesperante para ella. Y me salgo de mi casa, me voy de mi casa para trabajar. Ok. Llego a trabajar a Ciudad Juárez, donde conozco a este señor, el padre de mi hija ahora. Pues ahí lo conocí a él porque fui a un lugar a buscar trabajo. Él tiene un antro ahí en Ciudad Juárez. Ahí lo conozco posteriormente. Después empiezo a trabajar para él. Es un antro, pero muy diferente a los demás. En ese lugar existe y tiene muchas mujeres que encuentran ahí fantasías, no sé, de caperucita roja, de... Pero es como un stripper, un club de... Es un table dance, es un table dance, pero a todas las chicas nos caracteriza algo en especial porque nos hacen vestirnos de conejitas, de alguna fantasía de cualquier persona, de cualquier hombre. De Blancanieve. Sí, de diferentes muñecos, no sé, la fantasía que sea. Monjita. La fantasía que sea, exactamente. La que sea. A mí, él me mete a trabajar ahí, yo empiezo a trabajar para él, para su table dance y bueno, pues yo en un principio él me engañó porque me dijo que únicamente yo iba a bailar. No era para tener relaciones sexuales con ninguno de los clientes. No era prostitución. Exacto, yo entré ahí por necesidad, por la necesidad de tener dinero, yo solamente iba a bailar y eso era todo. Tú eras una cualquiera. Y era menor de edad. Sí, doctora Polo, pero era más mi necesidad que otra cosa. Claro que no, tú ya estabas muy pervertida. Entonces empecé a trabajar en ese lugar y al tiempo él empezó a abusar cada vez más de mí hasta que un día me tocó disfrazarme de caperucita roja. Y en esa vestimenta él me atacó y entró al camerín donde nos cambiábamos y empezó a abusar sexualmente de mí porque fue a la fuerza. Yo jamás me le insinué, jamás hice nada para que él se pasara conmigo. Te gustaba, te gustaba. Claro que no me gustaba. O sea que te violó. Sí, me violó doctora Polo porque él siempre lo... Claro que no, vestido de caperucita roja de paso. Sí, él me violó y pues la verdad es que yo siempre que cuando estaba ya con él y cuando ya estaba trabajando con él, cuando me obligaba a tener relaciones sexuales con los clientes, pues yo nunca usé protección. Desafortunadamente salí embarazada muy chica porque pues yo tenía 17 años de edad, no sabía qué hacer, estaba muy desesperada. Yo le dije a él que estaba embarazada de él y él me decía que no era cierto, que no era suyo, que podía ser de cualquier otro cliente que estaba ahí. Yo le dije que no era verdad, que yo no había usado protección con él y que con los demás siempre tenía protección, que era de él porque yo sé lo que hago doctora Polo. ¿Qué pasó después del nacimiento de la niña? Yo le dije que quería que me apoyara con la niña porque pues la verdad yo no sabía qué hacer, estaba muy chica, me dio depresión postparto. Yo la rechazaba porque pues sentía que ella ya me había arruinado la vida porque si de por sí no tenía cómo vivir. Y él me echó del empleo porque ya me estaba creciendo cada vez más el vientre y me dijo que yo ya no podía estar trabajando así en esas condiciones. Yo me fui a la calle y ya no tenía trabajo, ya no tenía nada. Yo no quería que naciera la niña, yo quería que ella muriera, que ella no estuviera aquí porque me estaba, me sentía muy, muy mal. Hasta que me empecé a golpear el estómago de la desesperación aproximadamente cuando yo tenía siete meses y pues a raíz de eso vino la niña. La niña nació prematura y pues hasta ahora yo la tuve un tiempo pero sinceramente yo no sabía qué hacer. La niña nació, ¿cuánto tiempo estuvo contigo? Pues estuvo todo el embarazo pero a los siete meses que yo me provoqué, quería abortar. Ok. Nace la niña. ¿Y qué pasó después que nació la niña? Ya no pude con la responsabilidad. ¿Cuánto tiempo estuvo contigo? No sé, aproximadamente como dos meses, ya no pude más. ¿Y qué hiciste después de esos dos meses? Se la regalé a él, fui a su casa, le toqué la puerta y le dije desesperada que me ayudara porque yo ya no podía con ella, no tenía dinero, no tenía para los pampers, no tenía para la leche. Ok, entonces le entregaste la niña a él con documentación. Sí, claro, le entregué a la guardia de custodia y él se hizo cargo en ese entonces de la niña. Ok, perfecto. Entonces te desapareciste, ¿por cuánto tiempo? Aproximadamente cuatro años. Cuatro años. Hasta hace apenas. Ok, entonces regresas, ¿has visto a la niña? Sí, doctora Polo, hace seis meses apenas empecé a tener contacto con ella. ¿Y la estás viendo? ¿Sigues viéndola seguida o has tenido algún otro obstáculo para verla? No, pues el único obstáculo es que apenas él hace dos meses ya me quitó a la niña, ya no me la quiere dejar ver. No sé cuál sea el motivo por el cual ella... Estás demente, estás loca. No, no estoy demente ni estoy loca. Pero tú quieres la custodia de la niña. Sí, yo quiero la custodia, doctora. Ricardo, ¿cómo respondes? Doctora, pues yo no se la voy a entregar porque ella está loca, está demente. No estoy loca, doctora. Ella, ¿cómo quiere que se la entregue si la botó como un bulto, como un perro? No sabía qué hacer con ella. Claro que sí, la botaste. Tenía 17 años. Jamás te la voy a dar. No sabía qué hacer, doctora Polo, usted me entenderá. No tenía trabajo, él me bota a la calle. Responde. ¿Qué pasó? Ella la estaba viendo, la dejaste entrar a tu casa. Sí, doctora. Tuvo una época donde estaba relacionándose con la niña y dice que hace dos meses no la dejas ver. ¿Qué pasa? Claro, doctora. Claro, porque mi hija me la estaba echando en contra. Jamás fue eso. Y aparte, claro que sí. Estabas diciendo que yo le iba a hacer lo mismo que tú, que te hacían a ti. Claro, porque hiciste lo mismo conmigo. Me obligabas a tener relaciones sexuales con los clientes. Yo no te obligaba. A ti te gustaba. Claro que sí, no me gustaba. Era una necesidad. Claro que no, te gustaba el dinero, eras una cualquiera, eras una cualquiera, te gustaba meterle con todos. Ricardo, explícame a mí, por favor. ¿Qué es lo que está sucediendo? La dejo que entra a mi casa y me echa en contra de mi hija y eso no se vale. ¿Pero cómo te va a echar en contra de una niña de cinco años? Claro que sí, dice que yo soy malo. Sí, doctora Polo, porque él le va a enseñar el camino malo, él tiene un prostíbulo, ¿usted cree que yo le voy a dejar a mí? Pero tú me vas a decir a mí que tú ahora te vas a acordar de eso cinco años después. Fue un error, doctora Polo. Pero hija, ¿tú has vuelto a rehacer tu vida? No, doctora Polo. ¿Tienes pareja, tienes un marido, nada? No, no he vuelto a tener... ¿Y tú, Ricardo? Tampoco, doctora. Tampoco tienes una mujer, no tienes una pareja, nada. Nada. Ok, ¿y la niña está bien? ¿Está de buena salud? Sí, ella está perfectamente. ¿Está saludable? Claro que sí. Ok. ¿Qué traje ahí de evidencia tú? Me traigo una evidencia... Más grande que tú la cajas. Que mi hija me enseñó que su mamá dice que le voy a tocar su parte como ella lo hacía. Sí, doctora. Cuando ella trabajaba, doctora. ¿La niña te dijo eso a ti? Sí, doctora. ¿Y eso qué cosa es? Mire, es una vagina. ¿Usted cree que es justo? Roberto, acércame a esa muñeca. Déjame examinar eso. Eso es de demente, doctora. ¿Quién le regaló esto a la niña? Yo se la regalé a mi hija. ¿Tú le regalaste esto a la niña? Pero eso lo pintó alguien. Lo pintó ella. Ok, momento. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Vamos a hablar de quién le pintó esto a esta muñeca. Regresamos inmediatamente. Eres bueno. Él te quiere para que tenga una muñequita en su casa, igual que a mí. ¿Sabes qué hace con esta muñeca? Pues te voy a enseñar lo que hace con esta muñeca. ¿Tú me estás entrando? Soy una buena madre. ¿Tú sabes lo que es masturbar ese alante de tuya? Caso cerrado.